de regreso aquí en auto 060 y en el año del mundial no podíamos dejar fuera el tema de brasil 2014 y para eso vamos a hablar con matías cabalín de kia en estados unidos que tiene un anuncio importante y bueno también vamos a tocar algunos temas del fútbol porque matías al ser argentino me parece que tendrá algo que comentar sobre eso cómo está matías muy bien muy bien muy bien gracias bueno kia tiene un anuncio importante para el mundial no esta semana pasada hicimos un anuncio con nubo tv que es un canal de cable para los latinos pero un poquito diferente es un canal que está totalmente en inglés y está enfocado en el grupo que está nacido aquí en estados unidos y parte de este anuncio es que tenemos una nueva serie con ellos llamado road to rio y toda esta serie se enfoca en dos tipos europeos que se van a latinoamérica para saber más sobre qué es la pasión que atrae en el juego de fútbol realmente en los países latinos porque para ellos obviamente ellos ven que los jugadores latinos vienen ahí a europa son los mejores de los mejores pero querían saber un poquito más especialmente siendo que el mundial va a ser ahí en brasil en brasil o sea esto es un documental que realizaron estos 12 personajes de dónde son de qué país uno se inatecho otros de alemania ya en la serie en inglés pero también si vos lo ves en nubo tienen los subcapítulos ahí que están en español claro y ellos fueron ahí un poco más no como un documentario pero un poco más enfocado en un humor porque la cosa es que ellos son tipos que ellos tienen personalmente mucha pasión para el juego de fútbol pero a la misma vez ellos son gente que tienen más como no se quieren ser tan serios no ya 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 cuando bajan los diferentes países ellos van a ver se meten ahí juegan en partidos con con los niños no hay otro hay otro programa que ellos están que ellos se van y se van y se meten se ponen cosas como más que lo hacen los indígenas de brasil últimamente ellos están tratando de aprender la cultura pero también traen humor para algo que típicamente la gente lo ponen como una cosa más seria claro y matías explícame un poco cómo es la conexión de kia con con la fifa con el cuerpo gobernante del fútbol en el mundo y con el mundial por favor sí seguro bueno kia se puso una asociación con fifa en el 2007 y en ese año empezamos con el confederations cup y después de eso nos hicimos en el socio oficial del mundial del 2014 y nos quedamos como socios hasta el 2022 claro y bueno no es el único deporte en el cual el kia tiene participación como sponsors o como vehículo porque aquí en eeuu está la nba también y también el lpg y la cosa es que nos enfocamos en esos deportes porque últimamente una de las pasiones de kia es deportes no hay una cosa que nos enfocamos mucho vos sabes que tenemos relaciones con play griffin y también michelle wii que juega el golf aquí en eeuu la cosa que es más importante para nosotros especialmente con el mundial es que como sabes javier que este país está cambiando mucho claro los latinos especialmente como un grupo está poniendo muy poderoso y un grupo que nosotros obviamente no queremos hacer unas relaciones muy buenas con ellos claro lo que estamos haciendo es parte del programa en la tragedia total es porque y treno en mundial son con este programa el road to rio nosotros obviamente lo hacemos es para alguien como que han nacido aquí pero puede ser que tienen parientes en bolivia claro México pero ellos últimamente nos conectamos con la cultura y esa es la cosa con 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 que es que nosotros nos queremos conectar con la cultura de los latinos y obviamente traer programas que le van a traer a ellos claro y bueno básicamente es como tú y yo porque podemos cambiar de nuevo y adelante y Cristina Radio Network es el mismo concepto gibto ok claro porque además el equipo de Estados Unidos como eso la misma la población a Hispana en els Estados Unidos es muy diversa, ¿no? Así que en Estados Unidos hay jugadores de origen mexicano, uruguayo, argentino, y también europeos y africanos, así que súper interesante. Y bueno, otra cosa sobre el Mundial, dame otra vez los datos de este show, ¿dónde va a pasar? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde se puede ver? Seguro. Este show empieza el 21 de mayo, va a estar en Nubo TV el mismo miércoles, y está en 9pm del este, y también 9pm para el Pacífico. Sí, para el Pacífico también. Y después, me imagino que como pasa ahora con toda la televisión, se podrá ver más adelante en On Demand, o por Internet, o una cosa así. Sí, seguro. Nosotros lo vamos a estar pasando también por YouTube después, la gente lo van a poder ver ahí después que este programa pase, y sí, claro que sí, también estamos pensando en hacer algo sobre streaming. Bueno, Matías, y ahora pensemos al tema más importante, quizá o menos importante. No te voy a preguntar quién va a ganar el Mundial, porque me imagino que ya lo tienes muy claro, ¿no? Bueno, claro que lo tenemos muy claro, y creo que va a ser el país que vive al lado de Brasil, ¿no? Ah, Uruguay, Uruguay. Uruguay, ¿cómo podemos pensar? No, 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 acá Argentina, lo tenemos bien, acá Argentina este año, Messi, creo que ya sabe que este es uno de los últimos mundiales para él, ¿no? Y es un mundial que él obviamente ya después del 2010 se tiene que probar. Claro. Pero no, honestamente, además de Argentina, yo pienso que Brasil va a ser un país muy, muy fuerte, está jugando, bueno, en su propio país, y claro, como viste en Francia en el 2008, cuando vos estás jugando en tu propio país, es muy difícil a ganarnos. Sí, y la otra cosa también es que, bueno, como uno de los personajes del show, este de que está haciendo el sponsor de Kia Road to Rio, una alemán, Alemania también yo creo que quizá puede dar alguna sorpresa y ganar en Brasil, ¿no? Sí, y eso sería la primera vez creo que un país europeo Sí, gana en América. Claro, claro. Bueno, y entonces Kia obviamente es una marca global, y decías esta asociación de Kia con la FIFA y los mundiales va a ir al mundial del 2000 a... este es el 14, el 18, es el de Qatar y el 22 en... no, al revés, en Rusia en el 18 y en Qatar en el 22, ¿no? Sí, exacto, sí. Y entonces, las otras actividades acá en el deporte de Estados Unidos, NBA y LPGA y todo eso continúa también, me imagino, por varios años tratando de acercar a población y consumidores más jóvenes, ¿no? Sí, y bueno, la cosa es que cuando vos hablas de un consumidor más joven, pensá, ¿quién va a ser el consumidor joven en el año 2022? Claro. La mayoría van a ser latinos, especialmente aquí en Estados Unidos. Obviamente, y no, como dicen, el make sense, para tener este enfoque tan largo para esos años, porque nosotros sabemos que la población va a cambiar, y últimamente creo que aquí en Estados Unidos, si no es el deporte más popular, en 10 años, ¿quién sabe? Puede ser que el Estados Unidos va a ser uno de los grandes poderes. Claro. Sí, sobre todo por eso lo que decías, el influjo de tantas nacionalidades y todo esto. Bueno, Matías Cavallín, el representante de Kia aquí en Estados Unidos, pues, buena suerte a Argentina, a Estados Unidos, y a Kia en todas estas actividades. Y bueno, vamos a seguir hablando muy pronto. viendo nuevamente Kia Road to Rio a partir del 21 de mayo por el canal Nubo TV, un canal de cable, y después por YouTube. Gracias, Matías. Hablamos pronto. Bueno, un abrazo, Javier. Chao, hasta luego. Esto ha sido Auto 060 aquí en Cristina Radio Network, y como siempre, los invito a que visiten el canal de YouTube Autos Javier Mota para que vean todas las actividades que hemos tenido durante las últimas semanas viajando por el mundo, probando autos y haciendo entrevistas con personajes interesantes. Yo soy Javier Mota y este es Auto 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.